Vamos a presentar de una vez, a introducir al programa, el día de hoy, a Candy Swing. Un aplauso para ella. Candy Swing. Pero, Candy. Candy, una vuelta y adelante. Vuelta, vuelta, vuelta. Dios mío, Candy. Esta mujer vino a descalentar estos hombres. Pero, Candy, ¿por qué no viniste antes a este programa? Aldo que es débil con esto. Dios mío, Candy. Tú debiste venir la semana pasada. La goya se acostó, puse un mensaje. Me voy a acostar y yo me despeluzco, como dicen los colombianos. De adelante, Candy. Bienvenida. Gracias. Hola a todos. Gracias por la oportunidad de llegar hasta todo este público hermoso. Hola, Candy. ¿Esa es la voz de ella de verdad o es una vaina que tú le tienes un dolor? Un arotón. No, no, esa es la voz de ella, Aldo. Tú te imaginas a esa mujer con esa voz cantando típico. Continúa. Ya tú sabes cómo tiene que ser. Ahora sí. Candy, cuéntanos de bienvenida aquí al programa de Típico Red. Con agua. Sí, a nivel de agua. No, pero ¿qué es lo que pasa con los invitados del día de hoy? Te respeto. Al paso. Tú me diste un viajecito a Colombia, ¿verdad que sí? Porque ese es flow. Sí, claro. Este es tu programa, esta mesa es tuya. Ya pon la voz donde tú quieres agua. Quita esa vaina del medio. Vamos. Capallán recoge. Déjame. Yo creo que esta entrevista la vamos a tener que hacer de mujer a mujer. Vamos. Bien. Búteame ahí a los tres. Sí, yo creo que... Principalmente al científico que habla demasiado. No, no, no. Triple X, apágamele el micrófono. Es la gente que dice, tú sabes que tú eres de los míos. Señora, gracias por la oportunidad. Vengo a presentarme, que mucha gente no me conoce. Yo soy Candy Swing. Canto música típica. Encendía. Sí, pero bien. Candy, tú sabes un comentario que dijo el Toro Negro ahí en el chat. Que tú tienes la voz como psicóloga. Como que tú enamoras. Atención, Toro Negro. Ese asunto... Bueno, mi nombre es Candy, lo dice. Soy dulce, trato de... Ay, a toda mi gente. Que vaya a las fiestas, que me sigan. Candy, no soy... Ah, bueno. Yo quiero venir con una preguntita, porque Aldo... Caliente. Pero esta mujer acaba de sentarse ahí. Y espérate. Estoy preguntando. Déjame llevarla suave. ¿Verdad? Para que ella me diga... Claro, claro. Deja que ella se sienta cómoda como el Gómez. Mi amor, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde cuándo tú te das cuenta de que quieres cantar música típica? ¿Qué te motivó a ti? ¿Cuál de las mujeres que canta típico, que tiene su agrupación típica, es tu modelo a seguir? O tú dices, wow, me gusta la forma de ella, me gusta la manera de ella. Me voy a poner a eso. Bueno, decidí cantar música típica. Empecé cantando bachata con Memín, como corista. Entonces, decidí tocar típico por la amistad que tengo con muchos músicos. Y lo que me gusta, yo soy de Javon Laguna Salada, pertenece a Mao. Sé que todos saben. Entonces, por eso decidí, aparte de que tengo tíos músicos y cantan música típica. De ahí viene. Y la otra pregunta que me hiciste, Fefita, es mi modelo a seguir. La vieja Fefita, Fefita se mueve mucho. Tú te mueves, Aldo. Yo te dije a ti que tú eras de mujer a mujer. ¿Cómo fue? ¿Que tú te mueves qué? Es resistible, uno tiene que hacer su preocupación. Capellán prende el aire, porque Aldo está sudando aquí. El aire no está funcionando, Capellán. Yo creo que Capellán le transfirió el modo avión a Aldo hoy. Bueno, sí, yo me muevo un poquito. No tanto como Fefita, pero sí. Sí, hay ciertos movimientos. Bueno, dicen por aquí en Instagram que le gustaría escuchar algo que tú cantes a capela. ¿Te atreverías? Sí, ahora mismo. Sí. Dale para allá, Candy. Dice, los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Ahí está. Señor, aplauso para Carla. Pero ellos quieren un típico. Ellos quieren un merengue típico, Candy. No, no, a la apuela. Viene y dice, se murió Martín, yo no lo sabía. Se murió Martín, yo no lo sabía. Lo vine a saber a los quince días. Lo vine a saber a los quince días. Ay, a los quince días. Ay, a los quince días. Señores, canta la mujer. La mujer canta. El ching de Jaleu y la baila. Ay, ay, ay. Ey, Sandy. Te la comete. No, no. Para los seguidores de Instagram, ¿eh? Que pensaban que ella no cantaba y le demostró complacido que la mujer canta. Aquí hay talento. Aquí hay talento. No solamente música típica, moderna, sino también los derechos. Y tengo a mi cantante de merengue derecho también. 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 Es una banda completa, piano, todo. Ah, pues tú tienes una agrupación típica, entonces. Claro que sí. Claro que sí. Tengo que informarle que estaré el doce en Crunch, el domingo doce, Día de las Madres. Celebrar con Candy Swing, todas las mamacitas. Y el diecisiete estaré en el merengue. Ya ustedes saben. ¿Eso es en qué parte de la ciudad? En Newark. En Newark, New Jersey. Ahí es que más tú te... Me desenvuelvo. Te desenvuelvo en New Jersey. ¿Estás viviendo New Jersey? Sí. Ok. Digo ahí. Ya. Muy bien ahí la participación. Dice el toro negro rubiaza. Esa mujer me volvió loco. Uf. No, el toro negro. El toro negro es un personaje. Esa mujer, señores, nosotros hemos venido para hablar de su carrera, de su trayectoria y no hemos podido porque es que la gente está... La gente no es el toro. Y usted de tres aquí también. A Mauri. Yo soy un hombre casado. Yo también. Como siete hombres casados también. Yo tuve que mandar a prender el aire porque tú estás sudando. Este es la mujer a mujer. Uno tiene derecho. Hablen ustedes. Perdón, Candy. Perdón. Sí, sí. Es más, tú no tienes que ir al baño ahora. No, no. No. Yo fui botón de estrés. Sigo, maestra. Gracias, Aldo. Entonces, Candy, tú nos dices que sigues a Fefita y eso. ¿Qué tiempo tienes ya en este medio? Dos años. Solamente tienes dos años. Sí, debuté en Mamá Juana Café. Hace justamente dos años y sigo luchando. Es un medio difícil. Para la mujer, sí. Eso te iba a preguntar también. Sí, muy difícil, poco aceptada, poco oportunidad. De hecho, una nota de prensa salió hace poco, justamente ayer. Yo diciendo eso, haciendo énfasis en eso, que a las mujeres no nos dan paso. El hombre predomina en este género. Pero ya llegó el momento, dale paso a Candy Swing, que vengo con un tema nuevo, Corazón con Candado. Corazón con Candado. ¿Cómo? Habrá un paso, que llega Candy Swing con su Corazón de Candado. ¿Cuándo sale ese tema? Corazón con Candado. Corazón con Candado. ¿Cuándo sale ese tema? El video está por ahí. Vean un poquito. Oh, mira el video. Pero, 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 ¿cómo? Pestaña, Aldo, pestaña. ¿Eh? Pestaña. ¿Cómo así? Está en YouTube, la gente lo puede conseguir. El jueves puede encontrarlo en YouTube. Es una primicia en este tan importante programa. Ah, pero ese amigo mío es el actor de ese muchacho que aparecía ahí. Bueno, ya lo saben, una primicia aquí de Candy Swing. Así es. El jueves pueden entrar en YouTube. En YouTube. Estará el Corazón con Candado. Corazón con Candado. En este momento tenemos ya el, el, en unos minutos vamos a poner el preview en nuestras redes sociales. Y el jueves pueden ya ver el video completico de Candy Swing. Háblanos un poquito de ese video y de esa canción, por favor. Este, este tema, Reglo de Jay Peralta, grabado en Cinco Pa Estudio. Y, ¿nada? ¿Letras? Eh, letras, lo interpreta Raulín Rodríguez. Esa es la bachata de Raulín. El tema, en bachata. Así es. Este, antes que nada, saludos para mis músicos que están activos viendo la entrevista. ¡Un aplauso para los músicos! Continúo, Cáncer. Sí, como ya le dije, este, estará el jueves, Corazón con Candado, intípico. Eh, Candy, una preguntita, ya que tú mencionaste los músicos que están en sintonía, felicidad a los músicos. Candy, ¿no se enamoran los músicos del artista? Los músicos, normalmente, cuando tienen una mujer enfrente, normalmente cada uno le da su like, le da su follow, su vine. Tú lo que quieres saber si eres soltera. Exacto, gracias, Amaury. No, 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 déjame yo mirar para acá. Amaury, tú sabes que la mujer está conectada ahí tú. Sí, no, está ahí. Saludos para mi esposa. Siempre está con el rifle. Este, los músicos han sido muy respetuosos, he tenido varios, ustedes saben que uno como agrupación, hay músicos que entran y salen. Sí. Pero han sido muy respetuosos, aunque a otros músicos le han dicho, Dios mío, a mí se me olvidan los cortes cuando yo veo a Candy moviéndose. Eso es terrible. Ah, pero que uno es humano. Pero es que ya. Uno es humano y la carne es débil. Pero fue que ella dijo. Ay, lo dijo. ¿Cómo están? Pero que ella lo dijo, Aldo, que ella se movía, no como fefita, pero que ella se movía. Ah. Sí. Y la negra se movía. Claro, y no pueden criticar eso, porque ahí por ahí andan unos grupos. Eso es un show, dile. No, por ahí andan unos grupos que parecen strippers. Dice, información. ¿Qué Rubirosa qué? Pómalo ahí, pómalo ahí. ¿Eh? Pómalo ahí. ¿Cuál es la información? La información. Ah, producción. Producción. Noticia de último minuto. En el típico head radio show, Candy Swing afirma que músicos como Aris Jackson, Rubirosa y más colegas son strippers en tarima y que por eso ella puede bailar también. Parecen strippers. Ah, parecen. Es lo mismo, es lo mismo. Claro, porque critican a la mujer, que la mujer se mueve, que Fefita se mueve. Pero ya no, Candy. ¿Tú crees que sí? Sí, pero los comentarios están ahí, me han subido en la página y han comentado. Te comentan mucho. Pero te voy a decir algo, Candy. Si no hablan de ti, es porque lo estás haciendo mal. Ay, no, no me afecta. Si hablan de ti, es porque lo estás haciendo bien, bebé. No, realmente a mí no me afecta. Hay muchos comentarios negativos y positivos y yo feliz haciendo lo que hago con mucho gusto. ¿Y cuáles son esos comentarios? ¿A qué tú te refieres con comentarios negativos? ¿Por qué tú te mueves? Sí, porque yo me muevo, que está mal, que sí debería de irme para un nightclub, de que están por ahí. ¿Están así? ¿Y los comentarios? Sí, sí, claro, que estoy imitando a Fefita. ¿Por qué hay el nombre? Que estoy imitando a Fefita, un sinnúmero de cosas dicen que... No le demente a eso. No, yo no. Te voy a decir algo, no le demente a nada. Porque tú me entiendas. No, y hay que recordar que hubo mujeres en el pasado, Raquel Arias y compañía, que llamaban la atención. Y tuvieron muchos éxitos. Y sus merengues tenían su doble sentido. Ay, la malla prendilla. Sí, la grama chapea. Y la grama chapea donde tú le dices. Ay, ay, ay. Pero, igual que Raquel Arias, Candy Swing tiene su talento. Claro. Su voz, excelente. Crea tu marca. Yo soy un hombre que vive con el celibato desde hace 22 días. Un hombre que no ha podido hacer nada, ni mojar la yucar, ni nada. Ni aliviar el estrés. Es un problema estar recién parido. ¿Cuándo que me va a pasar? No, no, porque te dije que era de mujer a mujer. Mala mía, perdón. Pero ahí, en el chat, hay comentarios. No, eso no se puede leer, ese comentario. Mírame una preguntita, señorita. ¿Cómo dice el tema nuevo? Corazón con... Ya basta. De entrar y salir cuando te plazca. De mi cuerpo como si fuera tu casa. Arrasándomelo todo cuando... Pasas, por eso tomaré medidas con cuidado. Lo siento, pero aunque esté enamorada, a partir de hoy, para que no me puedas dejar lastimada. Pero pongo... Ya saluda ahí. Pero tú te imaginas a esa mujer. Canta, Candy Swing, que tú estés en tu casa. Tú te gracias. Vamos a poner producción. Tiene ahí un preview. Vamos a poner un preview. Claro que sí, tengo que agradecerle a Manny Rodríguez, que es el productor de este video. Mi amigo, Manny Rodríguez. Dijiste que el arreglo es de Jay Peralta. Jay Peralta. Aldo, Kelvin, tú te imaginas a esa mujer cantando eso y dándole para abajo. Espérate. ¿Tú te imaginas? Sí. Específicame la vaina. Dándole... Ay, Dios mío. Pero ustedes... Dándole cintura para abajo, que Aldo está al lado tuyo, ese hombre está en cuarentena. Me tiene un hoyo en la pierna. Me tiene un hoyo. Eso está acordando de los tiempos que los minutos eran gratis en Orange, los fines de semana. Vamos con el preview de Candy Swing. Presenta tu tema, presenta el preview de tu tema. Ahí está en típico G del preview de mi tema, Corazón con Candado. Candy Swing para todos ustedes. Espero que lo disfruten. Vamos, Swing. Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras, y que me manipulen tus caseras, como un simple juguete cuando juegas. Todavía es la verdad, 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 es la verdad. Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras, y que me manipulen tus caseras, como un simple juguete cuando juegas. Ya basta de entrar y salir cuando te aplasta, de mi cuerpo como si fuera tu casa, arrasándolo todo junto a pasar. Por eso, tú me lo siento, pero aunque esté enamorada, a partir de hoy va el que no me puedas dejar lastimada. Voy a cerrar mi corazón con candado, te juro que la combinación se me olvida, voy a cerrar mi corazón con candado. Canta, Canta, y déjame la llave por ahí. La llave no sé ni dónde le tiras. Dejame, hazlo, ¿eh? ¡Sacame una copia! ¡Aplausos para Candy! Gracias. Si tú le das una copia al toro negro de ese candado... ¡Lo monta! El toro negro monta... ¡Tócalo! ¡Toro negro! Yo tengo toco de guionita cuando tú vayas de río para hacer tu domingo de gira, el toro negro va a ser toco de guionita. Ok. Pero fuerte. Ah, porque hay que decirle también a la gente que Candy no toca, Candy simplemente canta. Así es. Eso es nuevo, la música... Sí, yo creo que soy la única que canta sin tocar acordeón, música típica, pero no va a ser por mucho tiempo, porque una de las cosas que más me ha dolido es cortarme mis uñas, porque viene, viene clases de acordeón. ¡Ah! Pero ella sabe tocar, no es que no lo toca, es que no lo está tocando ahora, ella está en eso, perfeccionando el instrumento. Claro que sí, para que no me echen vaina, que tú no tocas. Tócame ahí la playa de la encenada. No, cero playa. La playa es para el zurdo. Ya saben, Candy viene en acordeón también, acordeón para dancer. Claro que sí. Acordeón. Candy, de las mujeres que están participando en la música típica actual, me gustaría saber a cuál de ellas admira, sí, de las que están trabajando. Ya sabemos que Fefita es tu favorita, pero de las que lo están haciendo bien, que tú dices, porque por ahí anda una agrupación completa de mujeres. Claro que sí, hay muchos. La selección típica. Femenina. Femenina. Muy buena. Saludos para ellas. Sí, sí. Hermosas. Brillaron mucho en nuestro aniversario. Ay, sí. El video no lo hicieron para ellas, pero bueno, está bien. Parece que el que hace el video, ¿cómo que se llama, muchacho? Pila. Priético, el no, el otro. Morenito, el ahí que de... Javier. Vino por México. Gustavo. Ah, no. Gustavito. Y Gustavito le gusta a la muchacha. Ah, porque son tres... Lo que ustedes saben, porque ahí anda, ¿cómo que se llama la que se menea mucho? ¿Qué flaquita es ella, chiquita? ¿La que es movida? Sí. ¿La que es inquieta? ¿Inquieta? La inquieta. La inquieta. En un evento tuyo, vamos a poder ver, ¿qué? ¿Una mujer que interpreta música típica, una mujer que se mueve, que vende un show, o qué lo que? Una mujer completa, que canta música típica, que interpreta, que baila, que hace que el público se sienta bien. ¿Completa? ¿Viste, Aldo? Jamón y queso completo. Muy bien. Le agrega a mi tomate y a la lechuga. El cachú. Pero, pero, Kelvin. Kelvin tiene un lado caliente. Kelvin está caliente de un lado. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, mira, le estás rojito. No, 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 no. Deja tu coro, que la que estaba rojita eras tú, cuando descubrieron que usted era una chapi. Y me excusa. Mira, ten cuidado. Me va a meter en medio a mí. Entonces, háblanos un poquito, nos estaba diciendo fuera del aire, que estuviste con Memín un tiempo, pero que ya la música en sí la empezaste ya viviendo aquí, bueno, en la área triestatal. Claro que sí, yo empecé con Memín, tocando bachata, corista, me mudé a Pareson, y un día le mando el tema Me vas a extrañar a Linares, que fue la reglista, y me lo envió, Memín me ayudó con la grabación y todo lo demás. Ya después vino el grupo, el debut, todo ha ido fluyendo, gracias a Dios. Por eso le digo a la gente que tiene un sueño, que luche por su sueño, que todo en la vida es posible, por más difícil que se vean las cosas, todo se puede. Ay, qué bueno, qué bueno. Y no decía que tenías la presentación, la próxima presentación era en... El 2 en Crush. En Crush, eso es en Newark. No, en el Bronx. Oh, en el Bronx, en Crush en el Bronx, la gente está invitada, el próximo 12 es el Día de las Madres, el Día de las Madres, a todas las mamacitas, que vayan para allá a celebrar con un buen merengue. Y después de ahí, ¿dónde dijiste también que se van a presentar? En Newark, el 17. El 17. Desparé en Newark. Y si quieren contratar a Candy Swing, ¿con quién se tienen que comunicar? Claro, el número de contrataciones es 201-989-7648. ¿Y tus redes sociales, mi amor? Claro que sí, también Candy, uno Swing en Facebook, Candy Rodríguez y en YouTube, ya lo saben, por ahí estamos. Candy, una preguntita, el que te contrata para una fiesta. Bueno, no he ido a una fiesta de Candy Swing, más o menos un breakdown de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que... Merengue por las rayas, merengue romántico, un show de bolero, balada, qué es lo que hay. Antes que nada, te invito a la próxima fiesta para que veas ya personalmente a todos, para que vean personalmente qué es lo que Candy Swing trae, pero traigo merengue de música moderna, típico moderno, merengue típico derecho y baladas. Yo traigo algo por ahí, el anillo pa' cuándo, la mejor versión de mí y muchas cosas, muchas cosas. Señores, un repertorio que tiene Candy, no se equivoquen. Así es, así es, están todos invitados, pasen a el 12 en Crunch. A la gente del Bronx están invitados. Un aplauso ahí para Candy. Gracias, gracias. De las mujeres que lo están intentando, porque hay muchas que quieren, pero como que tienen miedo, como que se quedan. Pero Candy no, Candy se lanzó. Sí. Está lo de ella. Así es. ¿Quién maneja tu agrupación, Candy? Ahora mismo, como relacionista público está Manny Rodríguez. Pero estoy buscando manager, ya ustedes saben, señores. Wilkin Tati. ¿Cómo así? Espérate. No. Wilkin Tati. Tumbe eso, maestro, que Wilkin está ocupado. Hay que buscar otra persona. ¿Triple X? No, está el gimnasio. Él abre un gimnasio a las 5 de la mañana. No puede trasnocharse. Oh, Dios mío. Y el... ¿Capellán? No, Capellán. Estaba barriendo en un supermercado temprano en el Bronx y ella no puede, la pobre. No, pero es que él está diciendo Capellán Production. Capellán Production. Capellán no puede, porque Capellán es un hombre ocupado en 4C Products y la barriga lo tiene ocupado. Y el prodigio ahora también. También con el prodigio. Pero te vamos a encontrar uno. Y Ricasso. Ricasso. Ricasso sí puede. Es un manager falso. Si Ricasso te escribe o te da a seguir, bloquealo, es un manager falso. Pero, ¿y cómo así, Aldo? Sí, sí. Métame en guardita. Déjame acá. Mira, mira, Ricardo, Ricardo de Jersey. No importa. Mira, déjate de ir. Donde tú lo veas, pon una orden de alejamiento. Eso es de verdad, eso es de mentira. Uno lo conoce, pero ve, pónsela. Sí. Ay, Dios mío. Demonios. Por sospecha, pónsela. ¿Qué pasó aquí? Por sospecha. Sí, sí. ¿Qué fue lo que hizo Ricardo? Él no dijo nada, nada. ¿Qué no dijo nada? Eso mismo. El problema fue que no dijo nada. Ese es el problema. Ah, porque... Él vino, dijo qué iba a decir. No, él dijo, atrás de cámara. Dijo, recibió una llamada y después no dijo nada. Ay, Dios mío. Ah, pero no lo cumplen con la llamada. Exacto, ¿verdad? No devolvió el celular, yo creo. Es que no es fácil sentarse aquí, señores. No, no es fácil. Bueno, eso es verdad, señores. La gente critica mucho, critican los músicos, critican los artistas, pero no es fácil coger un micrófono y pararse en una tarima, no es fácil. A darlo todo, eso es así. Dando por los casos. Por eso decía que tú eras una de las pocas mujeres que lo están intentando, que felicidades por eso. Gracias. Porque muchas tienen el sueño, quieren, pero como que son tímidas. No, y que no se atreven, no se atreven, como el hombre domina, ya dicen, ¿y cómo lo hago? Empatía. Ahora, en Santo Domingo, estuve en la República y veía en muchos sitios, muchas niñas tocando acordeón y cantando, pero cuando tú ves la grande liga, vamos a ponerlo así, tú ves pocas. ¿Cómo que llames a mi viejita que dice ese comentario? Ani, Ani Samad. Esa misma. Quédate sin manager, mi hija, dice. Parece que es una señora mayor. Pero quédate sin manager, mi hija, te dice. Ah, pero que las recomendaciones que te... Sí, no, claro. No, pero las recomendaciones las diste tú. Bueno, yo no, yo dije... Chula y en YG, hombre. Déjame decirte algo, Candy. Hay muchas mujeres, mira, ahí está María Díaz, la India Canela, Fefita, la selección típica femenina, que lo han logrado, mira, hay muchas. Joana, Joana Tavares, que es muy buena, la Barbie de la acordeón, la inquieta, la doncella, hay muchas. Claro que sí, claro que sí. Yo no creo... ¿Qué te opinas? No, no es tan difícil ya, porque ya las mujeres están como que más que los hombres. ¿Gustan más, sí? Sí. ¿Las mujeres gustan más que los hombres? A mí sí. A mí también. De curio la profundita. Él está como el color de la camisa de él. No, 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 vamos a respetar a Candy, señores, vamos a respetar a Candy, Candy está aquí con nosotros. No, no, le agradecemos mucho a Candy por visitarnos aquí en los estudios de Mintiana, pasar por aquí un ratico. Esperemos que la próxima visita sea con la agrupación para grabarte una sesión en vivo y subirle a nuestro canal de YouTube. Gracias por la oportunidad, gracias por recibirnos, fueron muy buenos. Ay, tratamos. Este es un show. Estamos muy buenos aquí. La próxima, tú sabes, ven con los guantes. Ya, ya, eso fue por la primera vez. Sí, claro que sí. La primera vez siempre es romántico. Te tuve que defender de estos buitres que hay aquí. La puerta siempre está abierta aquí para cuando quieras venir a presentar. No, a cualquier hora, mi amor, que tú... Aldo, 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 por favor. Estamos aquí para lo que tú quieras, mami. Triple X, quítale el micrófono, apáganle el micrófono, Aldo, por favor. Ya lo apagó tú. Viste, gracias, Triple X, gracias, gracias. Como dice Aldo, estamos aquí dispuestos a lo que ustedes quieran cuando... Dice mi gallo. Gracias. Cuando estés ready para presentar tu tema en vivo, pueden venir aquí a hacer la presentación en vivo un martes. Las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que sí.